Lo que ha declarado el día de hoy la congresista de Acción Popular, María del Carmen Alba, ya está en el centro de Lima en una actividad y lo que ha dicho es que va a respetar la decisión del Tribunal Constitucional si declara como inconstitucional las leyes aprobadas en el Parlamento. En declaraciones a la prensa mencionó que no se va a aprobar en el legislativo el proyecto de nombramiento de docentes. Alba comentó que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto, no obstante, remarcado, si hay un proyecto de ley que está afectando a la caja fiscal y esta es rechazada por el Tribunal Constitucional, van a aceptar la sentencia. Como se sabe, el último 21 de junio, el Pleno del Parlamento aprobó este proyecto de ley bastante cuestionado, bastante polémico, que permite el nombramiento automático de docentes de colegios públicos que tengan más de tres años como contratados. Imagínense ustedes, la medida fue aprobada con 80 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones. Pero lo que ha dicho la congresista axiopopulista es que en este tema hay una reconsideración. Incluso ha dado detalles que la bancada de APP ha dado marcha atrás, por lo que ya no tendría la misma cantidad de votos. Vamos a ver cuál va a ser el mecanismo de esta reconsideración que plantea la congresista desde el Parlamento. Dice que está en eso. Vamos a ver. Está en todo su derecho. Veremos, no sé cuáles son las leyes a las que se refiere. Esta no se ha aprobado todavía. A ver, esa... no, esa... Han presentado una reconsideración. Y esto ya entiendo que APP ya cambió de postura y muchos otros congresistas, eso no se va a aprobar. Mira, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y eso tiene que estar claro, no podemos contravenir el artículo 79 de la Constitución. Así que, si es que hay algún proyecto de ley que está afectando, como dices tú, la caja fiscal, y el TC decide declarar inconstitucional, eso es lo que corresponde. Gracias. Gracias.